Deporte B, nos une la camiseta. Volvemos a Cali, volvemos a Cali, para el comienzo de la segunda etapa. Acá la vemos entrando calor a Fátima Ocampos, esta chica de muy buen trabajo en el arco paraguayo, de apenas 18 años, que ha sabido leer muy bien por momentos los lanzamientos argentinos. Paraguay está dándonos al fin y al cabo, Yari, todo lo que presumíamos, todo lo que fuimos anticipando, por dónde pasa el eje de su ataque y quiénes pueden resolver en el equipo paraguayo. Así es, es el partido más parejo tal vez que se pudo ver en este torneo, en este torneo corto, vertiginoso, tanto para las paraguayas como para las argentinas, es una justa final, y bueno, esperemos que obviamente se despegue a Argentina el tanteador y que nos llevemos la dorada. Hay que defender para poder contraatacar, hay que defender, por supuesto, para mantener el arco con un tablero bajo, pero al mismo tiempo para encontrar goles que nos permitan no tener que lidiar tanto después en el juego posicional. Argentina ahora con Baggio encuentra una calle realmente de muchísima celeridad, ojalá que lo pueda explotar por esa vía. El refrigue paraguayo tampoco es tan bueno, ¿no? No, no es tan bueno, hay que aprovechar entonces, aunque sea la segunda oleada así en el contragolpe, y también los goles fáciles, ¿sí? Porque cuando Bono le dobla el pase a Lang, le genera espacio, Lang tiene buena trayectoria hacia el medio de ahí, vinieron goles fáciles ayer, hoy también pudimos ver dos así de las chicas, ¿no? No enredarse tanto, ¿no? En el ataque. Exactamente, bueno, ya el reloj marca que tiene que comenzar la segunda etapa, ha concluido el entretiempo, llegará al pitazo de las brasileñas a partir de ahora, para paro y paro, queridos amigos, hay handball, hay handball en Cali, y en la pantalla de Deporte B, dientes apretados, y la ilusión intacta para que la garrita se quede en lo más alto del podio. Aquí estamos, el canal público de Deportes, en el canal del handball con esta finalaza de las chicas de Dubó. Trabaja Fernández, sale Lugo, apoyar desde el pivot, no ha rotado prácticamente nada. El entrenador paraguayo va Méndez, no puede Aysen, balón al extremo, viene Peralta hacia adentro, la pelota sigue siendo paraguaya desde los nueve metros, ahí está Aysen, que va a tener un enorme trabajo con la zurda, que le lleva unos cuantos kilos, va Méndez, suelta para Lugo, bien aguantada por la defensa nacional con Lang, ahora marcando de tres ante la ausencia de Peca Manzano, pelota de Fernández, jugada, le queda Menucci, sale Argentina para pasar al frente. Bien, pérdida entonces de las paraguayas, suman diez pérdidas en total en lo que va del partido. Ahí viene Bono, 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 rebotado a Pedernera y le dan falta de ataque a Pedernera, bastante opinable, juega Paraguay, los nervios que hay en Cali, ¿no? De los dos lados, Yari. Así es, sí, porque es una final, es una final para Americana, todas quieren el oro para ir tranquilas a Santiago 20-23, pero bueno, hay que jugarla, queda todo el segundo tiempo, así que acalmar esa ansiedad y poder, sobre todo, construir buenos ataques. Cariaga que suelte, ya se transforma en segundo pivot, se queda atacando Paula Fernández con la zurda, viene el apoyo de Ifran, otra vez para que se venga el eje de cancha, Paula, va iniciando Paula, va para Méndez, aguanta Belén Aysen, pelota perdida, sale la contra de Argentina y se va Belén, se va Belén, se va Belén, ¡gol! Gol de Argentina, la estrella de Belén pasó por Cari, y la garrita le gana 13-12 a Paraguay. Bueno, muy bien, bienvenida Belén Aysen, entonces a esta final, primer gol para ella, que está bancándosela ahí, marcando de dos, como bien dijiste, a la zurda, esos son los goles que tiene que sumar Argentina. La kamikaze que se colgó la medalla de oro en Parque Sarmiento hace tres años, la hija de Febo, la hermanita del zurdo Lucas, aquí está otra vez Méndez, va a la zurda, bien aguantado para Argentina, va a la extremo, ¡oh, Menucci! ¡Menucci! ¡Menucci! O es Abayay, ahora no, sigue Menucci, sigue Valentina, siempre hay una Valentina en el arco de Argentina, se viene Bono, va Bono otra vez, ¡buena pelota! ¡Gol! ¡Gol de Pedernera! Gol de Camila Pedernera, la piba de River, dos arriba la garrita en Cali. Bien Bono aguantando la pelota, generando el espeso, y bien Pedernera jugando sin pelota con esa trayectoria, vio el hueco y convirtió su primer gol. Hay que correrle a Paraguay, no es bueno el repliegue, si no sale en primera oleada, hay que sostener, hay que ir hasta el fondo, porque después en el posicional, seis contra seis es más complicado, ¿verdad? Así es, sí, hay que correrle todas las pelotas atajadas de Menucci, hay que correr hasta el final. Ahí cambia la primera línea, viene Cariaga, se pasó Menucci, que iba a buscar el segundo palo, buen bajo cadera del Cariaga, cambió la central, ahora Vera la mandó a la cancha, aquí Ana Martínez, viene Bono, ¡oh, no piedra! ¡Oh, no piedra! Extraordinario, Bolón de Carolina, Bono, ¡Bum! ¡Ascari! Y la garrita está dos arriba. Bien, Bono, soltando el brazo ahí, ya convirtió tres goles de los nueve metros, soltando el brazo, hay que leer esto, hay que leer que las paraguayas no tienen talla, no son tan grandotas, hay que sacudir arriba. ¡Qué golazo de caro Bono! Uno más, ahí está Kiara, jugando con Cariaga, y Fran al segundo palo abajo, te dije, hay que ir a buscar ahí, porque está seteada para lanzar a ese angulito, descuenta Paraguay, no puede despegar Argentina, pero manda la garrita, 15-14. Y las mete, igual ahí, la goleadora del torneo, y la goleadora del partido, también lleva 5 en este partido, tenía en total 28 goles en el torneo, 33 goles tiene en total. La garrita que empezó empatando, 32 con México, le ganó 41-12 a Colombia, le ganó a Chile 25-17, y después una semifinal inolvidable frente a Brasil, en la jornada de ayer, acá la toma para que Lang no se pueda levantar, va a reponer nuevamente, desde el pivot, Luque, ya no volvió a oscure, va Lang, saca la arquera, saca la arquera, buena lectura, de Fátima Ocampos, y Paraguay tiene pelota para nivelar. Y ahora le salió muy centrado el lanzamiento a Lang, al cuerpo directamente de la arquera, que sacó la mano a media altura, y atajó, lleva 5 atajadas Fátima Ocampos. Bien, habrá que ver qué pasa con Fernández, no, ya volvió Fernández, ya volvió Fernández, pero a tomar el lateral ahora, porque está Kiara Martínez, en el eje de cancha, va Kiara, tenía pase a Pivo, se la da Fernández, que mete el pique, y va, va Fernández, aguanta Lang, 7 metros para Paraguay, tengo alguna duda, protesta Lang, la brasileña dice basta, es penal para Paraguay, que puede empatar la final. Sí, había metido finta de brazo, la número 14, la más incisiva de las paraguayas, y sacó 7 metros. A ver ahora Menucci, a ver Menucci, amaga Fátima, fue bien Menucci, pero le tiró duro, le tiró durísimo arriba, 15 iguales la final, el saque lo tiene Argentina. Así es, buen gol de penal entonces para Fátima, tira los penales, convierte los goles de contra, porque trabaja ese 5-1 furioso ahí adelante, y por eso es la goleadora del torneo. Argentina y la pelota, Argentina y la pelota con Bono, le avisa a Lang, cuál es la idea en este nuevo posicional, no puede despegar Argentina, que había abierto una buena renta de dos, pero se licuó inmediatamente. Lang que juega, viene otra vez en el inicio Pedernera, con cancha cambiada, ahí suelta para Lang, va Martina, va, gol, 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 gol de Martilla, Lang, la piba de Borrego, arriba la garrita. Y sí, es el mejor brazo de Argentina, que pisa a 8 metros, no puede fallar, bomba arriba, convierte su cuarto gol. Trabaja Paraguay, vamos la defensa, ahí viene la pelota robada para Argentina, y se va, y se va, y se va, y se va Lang, se va Lang, sí o no, la gol, gol de Argentina, 17-15 la garrita. Bien, buena tensión defensiva Argentina, leyeron para poder robar muy bien esa pelota, convirtió Lang su quinto gol, vamos Argentina de contra. A ver ahora la defensa, por eso te digo, defender para contragolpear, defender y defender, contragolpear y volver a defender, ahí está forzando el error de Martínez, no le funciona a Martínez, lo va a cambiar inmediatamente, Vera seguro, porque perdió solidez en el manejo de la pelota, hay que aprovechar ahora, ahí está Bono, viene Bono, viene la carrera pederrera, que aguante y abre la cancha para Baggio, cuidado Baggio, vamos a jugar con Bono, la pelota para el Lang, forzado en esta Martina, y salida para Paraguay. ¿Por qué se apuran chicas? Están dos goles arriba, hay que mover la pelota, cuando la movieron se generaron los espacios para el lanzamiento externo, o para la penetración, así que hay que mover la pelota tranquila. A ver ahora la defensa argentina, Martínez, Fernández y Méndez se mantienen en la primera línea paraguaya, 17-15 la renta para el equipo de Dubó, va Martínez, viene para Fernández, otra vez para Martínez, casi roba, va Martínez, gol, pidiendo permiso, pero vale uno, saca del medio el equipo, Nacional, ahí está Luque, y Bono que va inmediatamente para adelante, va picando Bono, va soltando para Pedernera, va a fuerza Pedernera, penal, 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 penal para Argentina, y hay una orden seguramente de Martín Dubó, de forzar todas las transiciones, Yari. Así es, hizo finita, entonces Pedernera, buena fijación de Bono, que la abrió esa calle, penal, y se hace cargo la número 4. Viene Bono, vamos, Caro, atajó la arquera, atajó Campos, qué pena, atajó Campos, y sale Paraguay otra vez para empatar, roba Bono, bien por Caro, bien por Carolina, bien atenta Carolina Bono, para recuperar esta pelota. Esto tiene Bono, te derra un penal, pero después la recupera en defensa, y ahora la sube más calma a Argentina, fue un parcial 3-0, si no me equivoco, que le metió a Argentina a las paraguayas, ellas tuvieron 3 pérdidas consecutivas. Acá está Bono otra vez, para avisarle a Lang, cómo viene la historia, por ahora no vuelve Frelier, se queda atacando Pedernera, que encontró a profundidad, yendo de izquierda a derecha, acá al límite del full de ataque, viene para Bajio, y esto, arco, arco, dice la brasileña, es salida del arco, acá está Vera, reclamándole algo a la mesa, pero evidentemente, la pelota corresponde a Paraguay, que tiene otra vez, la posibilidad de empatar la final, es la final de los Juegos Panamericanos Junior, de Cali 2021, donde el handball, participa con las dos ramas, mañana debuta, el equipo masculino, viene Kiera Martínez, otra vez para Fernández, la muestra, Paula Fernández, cambia de dirección, bien por Pedernera, aguantó Camila. Y no para, Fernández, desde el extremo, desde el lateral izquierdo, ahora se corrió, antes lo había hecho todo el primer tiempo, desde el central. Ahí va otra vez Fernández, venía para Martínez, trató de pescar en el día de pase, Lang, ahí disuade Martina Lang, va al fondo Fernández, Kiara, gol, gol de zurda de Martínez, ahora, ahora sí le resolvió, pero todo gracias al inicio de Fernández. Así es, inició Fernández, juntó y la dejó lanzar bastante sola, desde los ocho metros. Venía Bono, se come una tapa terrible, se lo grita en la cara, Cabrera, mirá vos cómo se licuó la renta, y ahora Paraguay tiene otra vez la chance de pasar al frente, lo hemos dicho en el comienzo de la transmisión, acá hay chicas que ya han jugado Mundial Adulto, que han jugado Mundial Junior, que han jugado competencias de distinta escala, en la que las nuestras no han tenido prácticamente ninguna oportunidad de hacerlo. Sí, pero yo sostengo que Argentina es mucho más, es mucho más desde lo físico, es mucho más desde la cabeza, y es mucho más desde el juego también. A ver si lo puede plasmar en la cancha, va la zurda Méndez, Menucci, Menucci en el primer palo, defendiendo bien, su primer poste, la arquera de Lomas, que va saliendo por la base, acá viene Carobono, tranquilidad y a organizarse en el ataque. Bien, bien por Menucci, entonces suma a su sexta atajada en el partido, Argentina la necesita, porque ayer fue la más contundente, la que cerró el arco, y desde ahí también les dio confianza en el pasaje al ataque. La pelota es nuevamente para Argentina, se queda Pedernera en el centro, está Manzano en el lateral derecho, va Lang, va Lang, suelta para Pedernera, lo toman del cuello, la pelota venía otra vez para Martín, encuentra el huequito y va, y acá hay penal, acá hay penal, qué fino que es este deporte, cuando estábamos cerrando los ojos, porque podía hacer falta el ataque, la valentía, la verticalidad de la jugadora de Dorriego, siete metros otra vez para Argentina. Bien, no hay repe, pero bueno, fue penal, para mí fue defensa interior. Viene Belú, vamos Aysen, vamos Belú, vamos Belú, vamos Aysen, gol, gol de Argentina, que pasa otra vez al frente, 18 la garrita, 17 Paraguay. y bueno que no había fallado del punto del penal, igual se la prestó a Aysen entonces ahora, y convirtió su segundo gol en el partido. Pilota para Paraguay, a defender a Argentina, a defender a Argentina, volvió Manzano, volvió Manzano, y hace la pareja de centrales defensivo con Luque, ahí aguantar hasta el final Manzano, ojalá que puedas aguantar hasta el final, Pesca, viene la pelota otra vez para Paraguay, de Fernández para Martínez, que la saca a pasear a Belén y va, por suerte camina, porque después convertía, más tensión ahí Belú, tiene que ser más sólida ahí Belú, para que no sea ese el lugar, la calle, para que ataque Paraguay, viene Martínez, Fernández va aguantando la posición, bien Pederrera, bien Camila Pederrera. Bien, la tomó muy bien a la jugadora, una toma lícita, y la 8 no había entrado en el primer tiempo, está generando bastante juego para las paraguayas. Ahí está Martínez, que mostró, ya que tiene zurdo, va Martínez, gol, gol de Paraguay, que vuelve a empatar, sale Manzano, ahora rápida, furiosa, a jugar con Lang, viene para Aysen, maneja la pelota otra vez para Martina, Manzano, que va organizando, y juega con Pederrera, que se conocen de memoria, porque juegan juntos con la banda roja, aquí en la Argentina, donde fueron finalistas del último nacional, en una final sensacional, extraordinaria, que se disputó en Maipú, y que viste por supuesto, en la pantalla de Deporte B, de Manzano para Lang, Lang que se complicaba con Fernández, bien por Pederrera, que da el paso al frente, viene otra vez para Lang, acá está Manzano, va Peca, va Peca, suelta Peca, revierte, Pederrera, Madera, 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 y es pelota paraguaya, había sido muy bueno el salteo de Manzano, de lateral a lateral, viajó la pelota, y había sido muy bueno también el lanzamiento de Pederrera, sin fortuna, porque dio en el palo, estamos en el hashtag Cali en Deporte B, a través de Cali en Deporte B, estamos comunicados, a lo largo y a lo ancho, de la Argentina, con el canal público de deportes, donde tenés la cobertura, de todo, este evento maravilloso, que se disputa en tierra colombiana, viene Fernández, aquí está otra vez Paula Fernández, que suelta para Martínez, va en finta de brazos, sostiene, aguanta Manzano, que la toma en punta de pie, porque no quiere marchar, no quiere perderse el resto de la final, tiene dos sanciones, hasta acá Peca, la pelota otra vez para Martínez, ahí estaba Aysen en la cobertura, es tiro libre nuevamente, para Paraguay, ojo, ahora está Lang de dos, ajustó bien ahí, la pone Martina de dos, Yari, y la manda a Belu, a jugar de uno, me parece que es un acierto, ahí, porque el ante da otra prestación, veremos si la puede consolidar, viene Fernández, Martínez, bien el contacto, bien por Luque, pero lo cae en Fran, mirá lo que acaba de meter esta piba, mirá el gol que acaba de hacer Fátima y Fran, tremendo, palo red y adentro, y está ganando Paraguay y Cali. Y te escuchó, cambió el lanzamiento, metió arriba, ahora, es la goleadora del partido, es la goleadora del torneo, desde el extremo no, falla, tiene siete goles en el partido. Martina porque había contactado bien Luque, y había generado ese error de lanzamiento, pero tuvo la suerte de que le cayó el Fran, que estaba esperando ahí en la esquinita, Manzano que suelta, va para Pedernera, continuidad para Lang, va a la gol, es Langaro, es Martina Langaro, una piedra, sacó el segundo palo. Le faltan los rulos. Muy bien Martina Lang, entonces, y convierte rápidamente Paraguay. Pero esto quería decir, con un poco de movimiento nada más, hubo un doble cruce entre Manzano y Pedernera, ya le generaste espacio a Lang, que en ocho metros no falla, porque no suele fallar, es eso, son ataques, movimientos fáciles de pelota, para generarle espacio a las lanzadoras como Lang. 20 tiene Paraguay, 19 tiene Argentina, cuánto falta, 16 minutos, vamos a entrar en breve, en el último cuarto de hora de este partido, si es que no terminamos nivelados, ahí empezará otra historia. Acá está Luque, viene para Pedernera, vamos Argentina, va Camila, queda enroscada, va para la madera y afuera, madera y afuera, cuidado con este momento, Yari, Paraguay tiene, tiene pelota para abrir dos. Bien, pero falta mucho, falta toda la mitad del segundo tiempo, hay que concentrarse en lo que nos da rédito, que son las atajadas, la subida de contra sostenida, hay que aprovechar que Paraguay no repliega, y por ahí tienen que venir los goles fáciles. A ver Argentina en la defensa, a ver ahora Argentina en la defensa, todo el país, todo el país, siguiendo la garrita, alentando a este equipo de valientes, que ha crecido a lo largo del torneo, se le complica el manejo a Paraguay, queda regalada esa pelota para Infrán, pero mirá como está ligando Paraguay ahora, viene para Fernández, va Fernández, camina Fernández para mi gusto, gol, gol de Fernández, gol de Paraguay, se apura Argentina, saca del medio, perdiendo por dos, cuidado con este momento de la final, probablemente Dubó, apoye la tarjeta verde, porque es un momento delicado del partido. Así es, ahí es donde no hay que tener desatención, si ya sabés que la 14 es profunda, y te pisó siete metros, pero no la dejes pensar, porque va a lanzar o va a ser penal, ahí es donde hay que ser más agarridas en la toma defensiva. Hay que mantenerse apretadito, cerradito ahí en el medio, porque te hace un descalabro la 14, viene la pelota para Manzano, Manzano al pico, que va Madera, y dale el penal a Luque, dale el penal a Luque, qué pena, y tirale duro Luque, tirale duro Luque, sale Paraguay, ganando por dos. Sí, ahí Luque es para romperle el arco, no estuvo mal, aflojó la muñeca, dio en el palo, pero creo que en estas instancias del partido, en una final, ahí hay que tirarle duro. Momento delicadísimo de la final, con Paraguay ganando por dos y con la pelota, a falta de 14 minutos, sí es una eternidad, pero es un escenario que hasta ahora no tuvimos la chance de que Paraguay abra renta importante. Acá está otra vez Fernández cruzando con Martínez, va al lanzamiento de Cariaga, bien Menucci, bien Menucci, vamos la salida, sólida Argentina, sale con Manzano, viene para Nang, otra vez para Peca, viene Sofía que usa el pique, va para Pederrera, acelera Argentina, va Pederrera, vaya Pica, atajó la arquera, le queda la sorda, va a reponer Katy Benedetti, a atacar con solidez la garrita ahora. Habían sostenido bien la contra, entonces había llegado el lanzamiento franco que fue contenido por la arquera, segmento de arqueras entonces, seis atajadas para Fátima, siete para Menucci. Esta pelota Argentina, esta pelota, 13-30, acá está Luque que va con pique, queda aislada, va para Benedetti, va buscando hacia adentro, otra vez la sorda, Luque que juega, y da continuidad, viene para Pederrera, y suelta para Lagno, se la baja Manzano, gire, gire tanque, gire, penal para Argentina, penal y sanción para la paraguaya. Bien Manzano bancándose la del pívote, entonces saca siete metros y exclusión, y vamos Aysen con este penal. Vamos Belu, importantísimo este penal Belu, vamos Aysen, Aysen y Ocampos, el duelo del momento, para descontar, para ponerse por la mínima, vamos Belu, sí o no Aysen, Amaga, Aysen, Aysen, gol, gol de Argentina, cuánto suspenso, cuánto suspenso, porque la raspó la arquera paraguaya. Así es, triple Amague creo que hizo Aysen, la tocó la arquera, por fortuna para Argentina, fue gol para Belu Aysen, que suma tres en total en el partido. Sabés la temperatura que tiene esta pelota, ahora Emond, sabés lo que pesa esta pelota, las pibas están jugando la finalaza, frente a Paraguay, perdiendo 21-20, pero están en distancia de partido, y tienen todo lo necesario para revertirlo. Acá está otra vez Fernández, Fernández que va usando el pique, va Fernández, se complicaba, va para el azul otra vez, que le da continuidad, va reiniciando Cariaga ahora, otra vez para Martínez, Fernández la mira, para realmente no perder ese duelo, Lang, que la manda para atrás, ahí está para robar, casi roba a Aysen, y saca a Menucci, saca a Menucci, pero siempre le cae a la dos, ahora recupera Argentina. Bien Menucci, bien ahí, porque había ganado el duelo, el uno contra uno, el extremo, la entrada de Menucci, octava para ella. Manzano, falta el ataque de Manzano, se lleva puesto la marca, se precipita Argentina, se equivoca en esta peca. Se equivocó, sí, generó la pérdida número 13 para Argentina, 14 tiene Paraguay. Altísima tensión en Cali, altísima tensión, es una final, y se está jugando como tal, llama Vera para oxigenar conceptos, porque no pudo despegar tampoco Paraguay, en el momento que era proclive el trámite, ajusta a Dubó, mirá cómo está explicando, Nelo, de la fintita de brazo de Fernández, de cómo tomar a la petiza, que es un demonio. Así es, y está explicando cómo mover las piernas también, Argentina en defensa, para no caer ante la finta de las jugadoras paraguayas. Este partido va a ser palo a palo hasta el final, Hernán. También la veíamos trabajando María José Vázquez, una formadora de toda la vida del campo argentino, le estaba explicando algunos conceptos a Menucci, que empieza a gravitar de manera notable en esta final, cuerpo técnico que tiene a Gaspar Caballero, como Kine, que tiene a Marcamel como preparador físico, acá está la garrita que quiere quedarse con el oro en Cali. Acá está la garrita que quiere crecer, que quiere hacer historia, que quiere este oro para dejar tranquila la selección en el camino olímpico, y poder tener esta medalla adorada, que los va a llevar directamente a 2023 a los Juegos Panamericanos. Exactamente, porque además está esa zanahoria por delante, está la chance de saltearlos o de sur del año que viene, que van a ser justamente en Asunción, y vas directamente a los Juegos Panamericanos de Santiago, de Chile, en 2023, donde se juega al fin y a cabo la Plaza Olímpica para París 2024. Este es el punto de partida desde acá, ya el equipo que será de Edad y Gallardo, puede tener atesorada esa plaza, más allá de que después participará en Asunción, pero sin presión. Viene para Fernández otra vez, la final 21-20, le quedan 12 minutos. Viene Fernández para Martínez, aguanta Lang, bien Lang, bien Lang la marca, bien el tono físico alto ahora. Bien Lang ahí, que está tranquila porque no tiene pivo, se tiene que ocupar de la zurda nada más, buena toma defensiva. Ahora mirá, se le posicionó el pivot, como si me hubiera escuchado. Ahí está Fernández iniciando con pique, casi roba Lang, casi queda pagando también, decir que durmió también la zurdita que va iniciando, aguanta Manzano, viene para Fernández, va Fernández, va Fernández, va Fernández, hay Manzano, hay Manzano, temí lo peor, por suerte las brasileñas no le pitan y no la sacan de la cancha, tiene dos sanciones, la número 12, el gran maluarte del equipo a lo largo de este campeonato. La pelota otra vez, reponiendo peraltas del extremo, va Martínez otra vez, tratando de sacar el latigazo, no lo consigue, repone Infran, de Infran nuevamente para Fernández, que va a Menucci, 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 gritarlo Menucci. Bien Menucci, bien, buena atajada, la leyó bien, ya la está leyendo, qué bueno, la número 14, y suma en total nueve atajadas en lo que va el partido, mejoró la tensión argentina en defensa. Vamos Menucci, crezcase Menucci, baje la persiana Menucci, querida, que está haciendo una buena final, viene la pelota para Lang y para Bono, Lang, Bono y Pederner ahora en la primera línea, ahí está Lang, cuidado, sanción, queda pagando, porque es buenísimo el stop que le mete Lang, queda pagando Cariaga, es ahora, dame un buen parcial para pasar al frente, Yara. Es ahora entonces Argentina a pensar un buen ataque, a generar superioridad numérica entonces, y que termine en gol. Pelota para Argentina, ordena Bono, vamos con una más Argentina ahora, vamos Argentina, para tratar de dar vuelta a esta historia, que no se estabilice que Paraguay esté al frente en la final, viene Lang, ataca otra vez, Manzano al límite, Lang pelota al extremo, que va a gol, gol de Aysen, esta final está igualado, 21 Argentina, 21 Paraguay. Bien, la jugaron lindo, la jugaron lindo con superioridad numérica hacia el extremo, Belu Aysen con espacio, definió, convirtió su cuarto gol en el partido. Pelota, pelota para Paraguay, pelota para Paraguay, 21 iguales, claro, va a usar todo lo que pueda, para quemar segundos Paraguay, a ver con cuántas atacas, se complicó el manejo de la pelota, va a robar Argentina, roba, roba Pederrera y sale con Menucci, no, sale con Lang, vamos Argentina, que falta gente en defensa, vamos, vaya Manzano, vaya, peca, gol, gol de Argentina, Sofía, Manzano, peca, y Argentina pasa al frente, Cali. Bien, bien, atentas ahí las argentinas, ante la complicación que tuvo la jugadora Paraguaya, convirtió Manzano entonces, su segundo gol en el partido. Dame más, dame más, te pedí un parcial de 2-0, pero ya me lo diste Yari, dame un poquitito más, un par de defensa más para que esto no sea palo y palo, que pueda despegar la garrita para quedarse con el oro, viene la suerte y roba, casi roba Manzano, viene otra vez Paraguay manejando con Fernández, va de Martínez para Méndez, aguanta Lang, bien Lang, buenísima la defensa de Martín a Lang. Sí, ya se ordenaron, las argentinas entendieron a qué juega Paraguay, saben cómo se tienen que mover, cuándo tienen que disuadir el pase, cuándo hay que salir a cortar, buena tensión Argentina en defensa. Vamos esta defensa Argentina, vamos esta defensa Argentina, Van Azura, qué buena pelota, pivot, gol de Paraguay, cómo dormimos acá, cómo trabajó el espacio, con la espalda de la jugadora que estaba adelantada, empata Paraguay con una menos. Después de la 14, me animo a decir que la 2 es la más inteligente de Paraguay, porque sabe cuándo tiene que circular, cuándo se tiene que plantar ahí como pivot, o cuándo tiene que abrir la cancha como extremo, es la goleadora del partido, convirtió 8 goles. Acá se viene otra vez Bono, Bono usando el pique, venía para Lanca, así se pasa, Reba Martina, blocaje, blocaje, y la pelota es para Argentina, pensé que se le colaba, pensé que se le colaba, la única buena noticia, es que sigue siendo pelota para la Garrita. Así es, buena noticia, entonces a hacer largo este ataque, porque seguimos siendo una más, ¿no? A ver ahora, Benedetti, yo no sé si ya se licuó esa sanción, hay el pase a Manzano, mi Dios, madre mía, el pase que acaba de regalar Argentina, en esta situación de superioridad numérica, 22 iguales, te preguntás cuánto falta, 8, 8 minutos, le queda la final. Estas son las pelotas que duelen, en una final son las pelotas que duelen, en una definición, 14 pérdidas suma Argentina, una más tienen las paraguayas. Vamos Argentina, Cali en Deporte B, hace fuerza, hace fuerza a través de nuestro hashtag, en todas las redes sociales, Cali en Deporte B, con la Garrita, juega Cariaga, aquí está siempre iniciando todos los movimientos Fernández, vamos Argentina, esta defensa, 7, 30 para el final, Cariaga que va cruzando con Lugo, viene nuevamente para Méndez, la pelota para Fernández, que la muestre, va Fernández, aguanta Peca, la pelota, camina, 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 camina Cariaga, se equivoca Cariaga, nueva pérdida paraguaya. Así es, son 16 las pérdidas que suma Paraguay, son un montón, en este partido quedan, casi 7 minutos, 7 minutos, 7 minutos para que termine este partido, 14 suma Argentina, que también son muchas pérdidas. Mañana empieza el torneo masculino, mañana Argentina con Colombia, el equipo de Guillermo Milano, el miércoles empieza a jugar la garra en el Mundial de España, la garra frente a España, y después estaremos con más del equipo masculino, viene Cati, que va, madera, 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 el palo, jugó para Paraguay en esta, no pudo Benedetti, Paraguay, a menos de 7 del desenlace, tiene pelota para pasar al frente. Mala fortuna entonces para Benedetti, no había sido malo el lanzamiento, está muchos palos hoy, mucho palo. Lamentablemente sí, pero bueno, ahora Argentina, con esta tensión con la que veníamos en defensa, hay que recuperar pelota, para pasar al frente. Juega otra vez Méndez, acá está Cariaga, en el centro del ataque, y Fernández que espera para denivelar del otro lado, va reiniciando Peralta, otra vez para Méndez, viene de Cariaga para Fernández, ahí está Pedernera, que quedaba pagando, después choca Manzano, Manzano que la tapó con diario Fernández, viene Méndez, aguanta, Alán roba, roba Pekka, roba Pekka, y se va Pekka, suelte la pelota, Pekka, viene para Alán, vaya Martina, vaya, gol, gol de Argentina, gol de la garrita Martina Alán. 7 goles para la 7, para Alán, convirtió de contragolpe, convirtió el lanzamiento externo, vamos Martina, vamos Argentina, que pasamos al frente. 7 para la 7, porque es una jugadora de la gran 7, Martina Alán, extraordinaria, 7, 7 es el número, para que Argentina ahora, esté al frente, 23, 22, y quedan, 5 minutos y medio, sí, apenas 5 minutos y medio, busca Fernández, que va, suelta pelota al extremo, se complicaba, Peralta, cachetea, Aysen roba, roba Velo, a ver cómo resuelve, saltea y sale Argentina. Bien Argentina, muy bien esa tensión defensiva, pareciera que se quedaron sin Nasta, las jugadoras paraguayas, hay que, este ataque es clave, es clave este ataque, para que Argentina, cierre el partido de la mejor manera. Serenidad ahora, Bono que va conversando con Lang, le avisa, cómo quiere, resolver este posicional, sale, Infrán, a ver si puede robar, cambia ahora, otra vez sistema, viene para Manzano, Manzano que va forzando con Benedetti, atajó, atajó Campos, atajó Campos, pilota paraguaya, atajó Campos, arenga, la hinchada también, la jugadora paraguaya, que sabe que, que está ahí, que ya está en la definición del partido, suma su séptima atajada. Los Juegos Panamericanos Junior de Cali, en la pantalla de Deporte B, último segmento de este partido, lunes, martes y miércoles con los pibes, lunes, martes y miércoles, la fase de grupo de los pibes, estaba Manzano para robar, la pelota medio complicada, para Paraguay, que ya va corrigiendo, viene para Martínez, quiere empatar Paraguay, defiende Argentina, defienda, venía para Fernández, se pierde la pelota, se pierde la pelota, tranquilidad, la tiene Dubó, la tiene Dubó, para mandar un mensaje de serenidad al equipo. Muy bien la disuasión que planteó Manzano, por eso se equivocaron las paraguayas una vez más, suman en total 19 pérdidas, se lo queda este partido, con 19 pérdidas, no podés ganar el partido. ¿Quién es la goleadora del equipo, Yari, hasta acá, y del partido, obviamente? Fátima y Fran con 8 goles, le sigue Lange con 7. Vamos Lange, vamos Lange, viene Martínez, va Lange, a la madera, a la madera, a la madera, a la madera, tiró un lanzamiento incómodo, rectificando y cayendo, es pelota para Paraguay, que tiene una nueva chance, menos de 4 para el final del partido, Yari. Atentos, atentos, que se está promediando entonces este partido, esta finalaza, que está jugando Argentina, a dejar todo ahora en defensa. Cali en Deporte B hace fuerza, acompáñanos en toda la Argentina, en el canal público, en el canal del cambol, para que Argentina pueda cerrar bien esta final, si lo merecen las chicas, va Méndez, lanzamiento que se va ancho, se va ancho el lanzamiento de Méndez, otra chance, pasa un tren por Cali, súbanse pibas, que vale oro. Otra chance entonces para convertir, otra chance para pasar al ataque, construirlo bien y que termine en gol Argentina, vamos, renta de 2, faltando 3 minutos para que termine el partido, sería clave. 3 minutos y monedas, 3 minutos y nada, ahí está Lange, para jugar con Bono, viene de Manzano, Bono, Lange, sabés lo que pesa ahora, Temple, Argentina, Temple, va Martina, suelta para Bono, valor extremo, Katia al límite que la recupera, la trae del más allá, después le comete falta, sigue trabajando en el posicional de Argentina, arriba, arriba, la gol, gol, Argentina, Martina Lange se le escurrió, Campos, 2 arriba la garrita. Y la más chiquitita, la más chiquitita, la que tiene apenas 18 años, la 2003, el futuro de Argentina, en el lateral izquierdo, convirtió su octavo gol. Viene del otro, 2 penaltas, falta el ataque, falta el ataque, Argentina tiene una pelota de oro, el futuro llegó con Lange, 18 años apenas para Martina, todo presente y futuro, para el seleccionado nacional. Y la pelota que quema, la pelota que quema, mirá quien te la agarra, una de las más chiquititas de este plantel, una de las 2003, que es el futuro, como dijiste bien Hernán, junto a Ojea, junto a Frelier, a la zurda también, vamos a Argentina con esta pelota. No le demos nada, no le demos nada, no le demos nada, que no generen, a cuidar la bocha, dos minutos nada más, va para Lange, otra vez suelta, a la seis, va Manzano, gol, 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 la Argentina, celebra a Dubó, pero ajusta rápido, porque esto no terminó, un minuto 45 cerca, muy cerca, tremendamente cerca Argentina, del oro, en los Juegos Panamericanos. Qué lindo cierre, que está metiendo Argentina, mucha tensión defensiva, y gol del otro lado. Y acá no puede convertir Paraguay, sigue teniendo la pelota, pero el reloj juega para Argentina, un minuto y medio en Cali. Vamos todavía Argentina, y lo sabe, lo sabe por eso, pide tiempo muerto, el DT paraguayo. Ay, 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 es esta pelota que viene, Yari, si no convierte Paraguay, en esta que queda, se acabó la historia, y Argentina celebrará, un título realmente extraordinario, e histórico, que estamos disfrutando, en toda la Argentina, como siempre en el canal público. Una selección que creyó, mucho en su juego, porque lo decían, esta selección va a dar que hablar, decían las jugadoras, fueron creciendo, fueron de menos a más, en ese debut contra México, lo volvemos a decir, es un torneo corto, puede pasar eso, la ansiedad, los nervios muy jóvenes, mucho tiempo de inactividad, también, se presentaron, fueron creciendo, y acá están en la final, a punto de ganar el oro. A este partido, a esta final, a este torneo, en la ronda femenina, le está quedando un minuto, 29 segundos, Argentina le gana por 3 a Paraguay, tiene pelota Paraguay, es esta pelota, es esta pelota, y se acabó el partido, te lo juro, que es esta pelota, y se acabó el partido, a defender Yari, a defender, vamos Menucci, a poner las manos ahí, para que Paraguay, no pueda descontar, para que no se crezca, para que no asfixie, para que finalmente, entienda que se acabó, la final, es esta pelota, y bajás la persiana, es esta pelota, y empezás a celebrar, Argentina, vamos la defensa, Argentina, para no sufrir en el cierre, para que no queme esa bocha, vamos la defensa, Argentina, 1 minuto 20, acá está Martínez, que suelta, viene para Fernández, y cambia de dirección, aguanta, aguanta la defensa, y el reloj que corre, 1 minuto 10 segundos, 1-10, nada más Argentina, viene Martínez, va Martínez, suelta Pigos, falta, falta de Lang, y va a haber sanción, se va Lang, se va Lang, en una final memorable, se va Martínez Lang, ya no volverá, porque no queda tiempo, para regresar, paga Argentina, para cerrar el partido, con una menos, pero sigo insistiendo, es esta pelota, y se acaba la final, así es, es esta, pero bien, gestión larga, igual en defensa, para Argentina, van a ajustar las piernas, porque 1 minuto, a punto de ganar el oro, van a mover las piernas, 1 minuto 8 segundos, apenas 1 minuto, ahora 3 segundos, va Paraguay, apurado con Fernández, Fernández, que va 1 contra 1, Fernández, gol, gol de Paraguay, y no te apures, gol de Paraguay, y no te apures, 23, 25, 52 segundos, 50 segundos, vamos Argentina, gestión larguísima, va a salir a apretar Paraguay, no sale a apretar Paraguay, sí, ahora sí, saca a Menucci, Dubó, arriesga para poner una jugadora más, para tener manejo, convoca a Dubó, para explicarle, cómo tiene que resolver esta historia, sin sufrimiento, no vale, 42 segundos, sí, Argentina, a 42 segundos del oro, te iba a decir lo mismo, la misma frase, si no se sufre, no vale, lo dijeron también en la nota del entretiempo, pero bueno, Dubó va a ordenar este ataque, para que sea pelota para Argentina, y que juegue por supuesto al límite del pasivo. A jugar entonces, a jugar entonces, muy al límite, cuidado que no hay arquera, cualquier error de manejo, cualquier pérdida, te convierte en rápido, y después vas a tener que bancar los trapos, durante 25, 30 segundos, esta pelota es delicadísima, esta pelota es para jugarla, a tope, al 100%, al 1000%, porque si no, se nos puede complicar la final, vamos Argentina, vamos Argentina, le cierra, ahí trabaja Martín Dubó, Arriesga Dubó, Arriesga Dubó, porque podría jugar en inferioridad, pero tener la chance, de que Menucci corte una contra, a ver Argentina, ahora contemple, para que no se escurra, esta chance histórica, de quedarse con el oro, las chicas lo saben, las chicas lo saben, van a cuidar la pelota, más que nunca, confiamos en ustedes, vamos chicas, a ver que pasa con las brasileñas, que es lo que están, corrigiendo, 42, el reloj que no corre todavía, ahí Dubó, mirá como está, mirá como está Menucci, de afuera ya, al borde de las lágrimas, Manzano que juega, el reloj que corre, no te apures, no te apures, va para Manzano, vaya Pekka, vaya, suelta para Pederrera, va, gol, gol, gol de Argentina, gol de Argentina, que va derecho al oro, Argentina va, no va a salto del podio, pelota para Paraguay, en el cierre, no va a haber tiempo, no va a haber tiempo, 17 segundos finales, Argentina, Argentina se va a quedar, con el oro en Cali, así es, y lo va a jugar hasta el final, con todo Argentina, mirá, mirá como sube en la pelota, para sacar y reponer del medio, vamos Argentina, Argentina es oro, en los juegos para Americanos, de Cali, Argentina es oro, en los juegos para Americanos, la Garrita, la Garrita es de oro, en Colombia, celebra Argentina, celebra Argentina, la Garrita, se queda en lo más alto, del podio continental, y como se lo merecen las chicas, por eso la emoción, por eso los abrazos, es increíble, porque después de dos años, de inactividad, cuando sos deportista, no competir por dos años, es un montón, y más cuando estás, en pleno desarrollo, en tu etapa de crecimiento, como deportista, así que esto, tiene premio doble, que hermoso momento, dejamos al argentino, dejamos al femenino argentino, que hermoso momento, en esta primera edición, de los juegos para Americanos, al Junior, ver a las chicas, celebrando a estas pibas, que no tuvieron mundial, que se quedaron, por culpa de la pandemia, sin competencia internacional, que se hicieron bien de abajo, en este torreo, porque la pasaron muy feo, el primer día, se pegaron un palo terrible, porque puntuaron contra México, que México nunca, no se había sacado ni un punto, y fue el baño, de realidad, el baño de humildad, necesario, para entender, que este deporte, se gana en defensa, corrigieron con humildad, con combatividad, y sacrificio, hicieron un torneazo, de punta a punta, y hay que corregir, en un torneo corto, porque no tenés tiempo, porque no tenés tiempo, porque donde fallás, pagás, y te vas a casa, así que la verdad, que doble mérito también, y también en jugadoras, muy jóvenes, que en pandemia, con tal de no quedarse, sin competencia, se fueron a probar suerte afuera, eso también es muy meritorio, para ellas, estar hoy, y ganar este oro, es todo, mirá como se celebra, mirá como se celebra, en Cali, qué lindo momento, pero claro que sí, somos los campeones, somos las campeonas, queridos amigos, la Garrita, con las lágrimas de Frelier, con las lágrimas de todas las chicas, con un cuerpo técnico, de mucho laburo, qué lindo, qué lindo lo que estás viendo, del canal público, qué lindo, lo que nos da la pantalla, mirá la emoción de Lea Reta, la piba, que también se vino de España, una de las cinco, que aporta, el balomano español, la jugadora de La Rioja, que viste esta camiseta, y lo hace de gran manera, Peca, un monumento, de la defensa, Peca Manzano, un baluarte, sensacional, para llevar, inmediatamente la gata, ¿cómo describiría este momento, medalla de oro, los primeros juegos, Panamericanos Junior, hasta si es tu historia, en este momento? Alegría y satisfacción, pues, ¿cómo fue el trabajo, de las chicas, en el partido, el día de hoy, cómo lo describe? Muy duro, es una final, juegan un montón de cosas, y bueno, obviamente, el equipo de Paraguay, es un equipo muy, muy aguerrido, que no lo iba a dar fácil, pero las chicas, estuvieron a la altura. Usted puso a Lando, la puso de titular, en el primer partido, y ahora mismo, que no la sacó. No, porque, bueno, Martina no venía entrenando, con este grupo, porque estaba con la mayor, eso lleva una adaptación, la quisimos llevar de a poco, y realmente, nos dio resultado, porque claramente, fue de menos a más, en el torneo. ¿Y ahora, cómo van a celebrar, esa medalla de oro? Tenemos cuatro días, en Cali, para celebrar, así que estamos contentos. Así es, pues, a disfrutar de la ciudad de Cali, a disfrutar de su comida, así que, nada, dos felicidades. Y ahora, nos vamos con Martín Alán, una de las estrellas, de este partido. Martín Alán, ¿cómo te describirías, cómo te sientes, el día de hoy? Muy emocionada, no lo puedo creer. Así, con lágrimas en los ojos, porque estás haciendo historia, en los primeros Juegos Panamericanos Junior, tu medalla de oro. Es, es algo enorme, la verdad, creo que, igual, todavía, no caemos, y cuando caigamos, nos vamos a dar cuenta, de todo lo que acabamos de lograr, y es un equipo, que se lo merece, se lo merece un montón. Viste a todos los hinchas, que tenías ahí atrás, ¿los oías a ustedes en el partido? Sí, siempre, la verdad que, muy, muy agradecidas, en serio, con todos los que se pudieron tomar el tiempo, de venir al partido, y de apoyarnos, que la verdad, se siente un montón el calor de la gente. Unas palabras, para toda la gente, que vio, pues, este torneo de balón mal. Muchas gracias, por seguirnos, y que, que nada, que Argentina va así, con todo, y vamos a seguir creciendo, y esto recién empieza. Muchísimas gracias, y ahora celebrar, a cambiarse, para recibir esa medalla de oro. Bueno chicos, esto fue todo, nos vamos con Jimmy, nos preparamos, para la ceremonia de premio. Bueno, muy bien, los testimonios, los testimonios, después del partido, con Duó, con Lang, con esta celebración, realmente, tan emocionante, para el handball femenino argentino, no es la primera vez, esto está claro, que una selección junior, queda en lo más alto, del podio continental, hemos celebrado, más de una vez, en el cenar, con esa camada hermosa, de Luciana Mendoza, de Vicky Crivelli, de Anto Mena, no es la primera vez, que esto ocurre, pero realmente, el escenario, post pandémico, y la falta de competencia, de estas pibas, nos hacía pensar, que esto era, un territorio, verdaderamente incierto, con poco rodaje, con poco juego, a nivel internacional, y lo han hecho, con una seriedad, lo han hecho, con un compromiso, han trabajado también, y ojo, también hay otro aspecto, Yari, el difícil laburo, para el cuerpo técnico, de ensamblar, a cinco que juegan de un lado, y a nueve del otro, Así es, además, son muy jóvenes, está bien, es una selección, que está en plena etapa, de formación, y como vos dijiste, si bien, están entrenando, desde mayo, para este torneo, nunca lo pudieron hacer, todas juntas, recién en vacaciones de invierno, creo que tuvieron un pasaje, de cinco o seis días, que pudieron juntarse, y hasta, ni pudieron concentrar, porque Benedetti, y Bono, viajaron directamente a Cali, no viajaron con el plantel, entonces, ese ensamblaje, fue muy difícil, y se notó, que en el torneo, pudieron construir, esta medalla, miro de riojo, Yari, miro de riojo, las redes sociales, la alegría que hay, la alegría que hay, en el campo del argentino, esta posibilidad, de ver, celebrar, a nuestra selección, junior, femenina, cuando todas las miradas, es cierto, apuntaban fundamentalmente, a esta camada de pibes, que empiezan a jugar mañana, donde hay chicos, que ya están jugando, en un nivelazo, en Asobal, y hay chicos, que ya han jugado, un juego olímpico, o un mundial, como Pedrito Martínez, están los hermanos Barceló, hay tantas ganas, de ver a estos pibes, pero las pibas, fueron como, con un perfil más bajo, fueron más calladitas, más en silencio, y mirá el torneo, que terminaron construyendo, ¿no? Sí, también debe ser muy motivador, para los varones, esto también, porque es verdad, el atractivo, desde los nombres, estaba en la lista, de los varones, una lista, que resultó difícil, también acotarla, para Milano, porque tenía mucho potencial, que también terminó, dejando afuera, pero como vos decís, las chicas, con perfil bajo, llegaron a Cali, inauguraron el torneo, y mirá lo que lograron. Y aparte, siempre hablamos, del espíritu gladiador, ¿no? Siempre hablamos, del concepto, del espíritu gladiador, que parece un intangible, que parece algo difícil, de explicar, pero estas pibas, lo tienen, estas pibas, le ponen garra, y tienen ese ADN, de contacto, de lucha, por supuesto, hay algunas, que toman, de mayor manera, o de mejor manera, esa bandera, que otras, pero realmente, este equipo, se terminó reconstruyendo, desde la defensa. Y como bien dijimos, entonces, en un torneo corto, corregir es muy difícil, ellas supieron, con este baño de realidad, que tuvieron contra México, dónde tenían, que poner el acento, para poder corregir, sobre todo, en la tensión defensiva, y con eso, pudieron llegar, caminito de derecho, a la final. Hacemos una, breve pausa, mientras nos preparamos, para ver a la Garrita, en lo más alto, del podio, si sucedió, y como siempre, lo viviste, en el canal público de deportes, ya venimos. nos une la camiseta. Nos une la camiseta. ¡Suscríbete al canal! Deporte B. Nos une la camiseta. Tiene ese componente el fútbol. Para mí es el que más ligado al azar está. El que más cosas no dependen de vos solamente. ¿Vos decís de los deportes? De los deportes, sí. ¿Por qué te da ese sentido? Porque hay veces que una situación que sucede que no depende ni siquiera del arquero que no ataje el penal, sino del otro que pisó mal y el partido cambió. Y cambió el partido en un mundial que son tres, para pasar o no pasar. Es un montón. Entonces, lo que no podés decir cuando perdés, no podés hablar de la suerte. Cuando ganás, está bueno que alguno cuando gana diga que hay alguno que lo hace. Y tuvimos suerte también. Tuvimos cosas que no dependían de nosotros y nos beneficiaron. De verdad, muchas veces que ganás, hay cosas que no dependen de vos. Ellas están en Deporte B, temporada 2021. Nos une la camiseta. ¡Gracias! 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 Así es, para estos juegos que tienen su primera edición, los Juegos Panamericanos Junior, que tienen esta sanoría hermosa que hemos logrado, que es el oro, que es la clasificación directo a los Juegos Panamericanos de 2023. Con esa tranquilidad, arrancar el camino olímpico es muchísimo para Argentina. Hay que tener en cuenta que hay escalas y escalas. Las selecciones femeninas junior en Argentina han ganado algunos torneos panamericanos, pero torneos específicos del handball, aquellos que clasifican a los mundiales. Pero en eventos de esta magnitud, donde hay, por ejemplo, 30 disciplinas, 40 países, esto es un evento grosso, nunca hubo una medalla de este color para el handball femenino argentino. Sí, lo han logrado los gladiadores en su momento. En Guadalajara 2011, recientemente en Lima 2019, en categoría adulto, claro está. Pero las grandes medallas del handball femenino argentino, particularmente vienen de Juegos Ode Sur, aquella que se ganó brillantemente en Medellín en el año 2010. También hay que pensar en el torneo específico panamericano de Santiago de Chile en 2009. Digo, esta medalla en categoría junior, pero en un juego tan grosso como puede ser un juego panamericano, realmente está entre los momentos más trascendentes del handball femenino argentino en toda su historia. Así es, está bueno que marques la diferencia del tipo de torneo, porque este es un formato de juego panamericano, de juego olímpico, donde comparten los deportistas, viven todos juntos, comparten una isla olímpica, comparten un montón de vivencias. Es distinto a un juego panamericano, que tiene más un formato de mundial, un panamericano específicamente de handball. Exactamente, exactamente. Esa es la magnitud que tiene este torneo. Además, se lo consigue de manera invicta, con mucha solidez. A ver, alguno dirá, Brasil puede tener algo más. No hay que confundirse, porque Brasil, cuando nos encontremos a la hora de los bifes, por plaza olímpica, dentro de unos años, con esta camada, seguramente tenga algo más que lo que ha traído acá a Cali. Pero, por ejemplo, jugaste con una Paraguay, que tiene más experiencia, más roce, y más chapa que nuestras pibas a priori. Así es, así es que tienen, por lo menos, más participación y más rodaje internacional. Que esto es lo que también venía a buscar Dubó, con este equipo. Que las chicas empiecen a tener rodaje internacional, que tengan estos cruces, que tengan estas vivencias, que es lo que las va a hacer crecer, porque todas son proyectos. Y está buenísimo lo que ha hecho Martín Dubó, lo que genera también Guillermo Milano. Después la pelota puede entrar o no, después el resultado se te puede dar bien o no. Los partidos después se definen por detalles y por pequeñas cuestiones. Pero ha llevado pibes y pibas, han llevado pibes y pibas, que de alguna manera también dan ventaja en materia de edad. Lo que está planteando Iara, mirá el souvenir que te llevas, por ganar el título, pero sabés lo que cotiza en bolsa, la medalla, ¿no? La medalla de oro para toda la vida. Y pienso en Benedetti y en Eisen, que ya tienen medalla olímpica, y ahora tienen medalla panamericana, ¿no? Colgarse una más. En el beach y en indoor ahora. Así es, colgarse una más, tener ahí esa presea tan linda en sus casas. Ahí está. Y lo que vos decís, ahí la estamos viendo en pantalla, entonces las medallas. Lo que vos decís es muy importante también, esto de haber regalado tal vez algunos años, pero con el objetivo del rodaje internacional para las chicas que son proyecto, que no pudieron tenerlo, ya sabemos y lo repetimos muchas veces, por la suspensión de los mundiales, tanto juveniles como junior, indoor y beach. Así que fue una buena apuesta de Hugo. Está preparándose todo para la premiación. Nosotros ya volvemos a repasar lo que será la agenda infernal de Humboldt en Deporte B a lo largo de los próximos 20, 21 días, porque vamos hasta el 19 de diciembre. Mañana está dicho el debut de la guilloneta de la selección masculina. Van a jugar frente a Colombia a las 7 de la tarde. Estaremos yendo y viniendo con otros deportes que también van a tener rodajes ahora. El martes el duelo frente a Dominicana va subiendo la exigencia para el equipo nacional. El miércoles frena todo para todo porque el miércoles es el mano a mano con Cuba, que eso determina si cruzás o no con Brasil. El jueves es día de descanso, el viernes las semifinales y si todo sale bien el sábado estaremos disfrutando de la gran final también del torneo masculino. Ojalá que Argentina se pueda llevar las dos medallas de oro que están en juego en Cali. Y por supuesto después de lo que vimos en el torneo femenino no vamos a adelantarnos a nada. Claro. Es rival Colombia, es rival República Dominicana porque no sabemos qué es lo que llevan pero hay mucha confianza en los chicos argentinos porque la realidad es que son 14 jugadores con mucha experiencia, comandados por Pedro Martínez con 21 años, que ya fue Egipto, ya fue un juego olímpico, así que mucha experiencia para el capitán. Sin lugar a dudas, lo dije en la radio, dicho sea de paso, en un ratito termina esto y empieza Jamol de primera, dicho sea de paso, olvidate que no vamos a estar al aire un día de fiesta como este con tantas cosas para relevar. Pero lo dijimos otro día en la radio, no es excluyente el tema del oro o del resultado en estas camadas. Estas camadas lo que necesitan es tener salida al mar, lo que necesitan es empezar a tener rodaje a nivel internacional, empezar a competir y de alguna manera suplir lo que la pandemia se llevó con el tema de los Panamericanos y de los Mundiales. Por eso, después si es palo y afuera y en lugar de oro es plata, suma igual, aporta igual, si es que estos chicos pueden tener ese rodaje necesario y absolutamente imprescindible para seguir creciendo a nivel internacional. Lo grosso acá es competir, es competir, es pasar por esta experiencia, es aprender de los errores, porque estas chicas, obviamente cuando pasa la euforia de la medalla, vos te sentás a pensar en los errores que tuviste, a construir sobre eso, aprender sobre eso, porque es aprendizaje, porque son chicas, porque son esponjas, porque tienen un montón para mejorar y crecer. Pero claro que sí, claro que sí, nos quedamos con la mascota ahí que está trabajando con la gente, con los colaboradores, con el público. Que eso es un coatí. Presente, qué raro que no arranque, mirá, están preparando las banderas, qué lindo ver la bandera argentina en lo más alto de un podio continental, qué hermoso, mirá que hay que valorarlo, hay que atesorarlo, porque tenemos rivales que son muy exigentes a nivel continental, Brasil que es una potencia en la categoría que sea, de la rama que sea, ganarle a Brasil, ver a Brasil por debajo de Argentina era un juego panamericano, es la gloria. Lo pudimos ver en Guadalajara hace exactamente 10 años, 10 años y un mes que vivimos aquella gloria maravillosa que nos dio los gladiadores con el equipo de Daddy Gallardo, hace poquito con Manolo Cadenas en Lima. qué lindo ver la bandera argentina, nos tocó llorar a Moco Tendido en Parque Sarmiento cuando vimos la bandera argentina en el beach con las kamikazes, con Melu Aysen, con Katy Benedetti, con todo el equipo de Leti Brunati y de Seba Ferraro, arriba de la bandera de Croacia y de Hungría, son momentos que hay que valorar porque cuestan un montonazo lograrlo, Ver la flameara y ahí en lo más alto es hermoso, ver un podio de un juego Panamericano también a las chicas en el escalón más alto también, corgándose la dorada, todo esto suma muchísimo para el deporte joven en la Argentina. Sin lugar a dudas, ya está todo preparado para la premiación, acá está Paraguay, qué final que hizo Paraguay, qué buen equipo Paraguay, algunos talentos realmente muy importantes, esta chiquita Fátima Ocampos, arquera de mucha proyección, Fernández que después se va diluyendo pero tiene una finta loca y tiene buena conexión con el pivot. Insfrán que fue la goleadora del torneo. Exactamente, la extremo izquierda, pero acá está la garrita, hay que hablar de Argentina, hay que hablar de la garrita que acá se viene al campo de joven, mirá las grandotas que vienen acá son las brasileñas que van a quedarse con el tercer lugar del podio, un equipazo Brasil con base en Piñeiros, sí, perfil de equipo de selección cimentada en un club con refuerzos, sí, pero son súper atletas, mirá la talla que tienen las brasileñas que quedan bien abajo de Argentina hoy. Sí, son distintas, son distintas, se trajo un equipo entero, sí, porque la mayoría era de Piñeiros, todas del ámbito local, pero esto es lo que importa, que están ahí abajo de Argentina. Pero vos sabés cómo es esta historia, lo importante es medir dentro de dos, tres, cuatro, cinco años dónde están la mayoría de las 14 que hoy están vistiendo la verde amarela y ahí vas a terminar y ahí vas a terminar de decir, ah, mirá a quién le ganamos nosotros en Cali aquella vez, ¿no? Así es, porque eso es lo que se banca, el proceso, el proceso, cómo van llegando a ser jugadoras constituidas en su selección mayor, si llegan, si cada una tiene su carrera deportiva por delante y por supuesto Argentina tiene futuro en esta selección. Pero qué lindo ver la Garrita en este paneo, qué lindo verlas ya preparadas para subir al podio. Acá está Brasil que es el que va a dar el primer paso al frente. Le pueden poner un X2, ¿no? A la premiación, ¿no? Porque viene con el doctor Lentini, ¿no? Pasa el non-afta, pide la producción acá el Chaca, gran trabajo del canal público de deportes con todos nuestros compañeros de producción, de técnica, la gente de play-out, los de sonido, que realmente nos tiene una paciencia bárbara. vendrá la premiación para Brasil primero para la medalla de bronce. Están haciendo la traducción del caso y están presentando las autoridades de la Coscaval, lo está nombrando Marcel Mancilla que es el presidente de la confederación de sur y centro. La parte de abajo después de la división de la vieja Federación Panamericana de Hamburg que es la autoridad al fin y al cabo más allá de que este es un torneo Panam Sports pero lo que tiene que ver con el evento específico del Humble está regulado por la Coscaval. Y ahora sí. Imagino la ansiedad de las chicas ahí, quietitas para la foto esperando el gran momento de la consagración que les cuelguen esa medalla que en definitiva es la que vinieron a buscar, la dorada y en la que teníamos confianza. Medalla de bronce para Brasil y suban, chicas, dale. Vamos, el paso al frente, ahí va. Háganse cargo, asúmanlo, que les toca a esta. Al fin y al cabo, pudieron resolver hoy tempranito frente a Chile en el partido por el tercer puesto. Acá está Brasil que tiene un equipazo también, que tiene varias chicas realmente de jerarquía internacional, pero que no pudieron con la defensa argentina. qué manera de defender a Argentina ayer, qué maravilla. Sí, sí, fue la clave ayer. Menucci y la defensa fueron la clave para quedarse con este clásico subamericano que va a ser siempre Argentina-Brasila y se están bajando entonces de este podio, de este tercer puesto y viene la segunda oleada de las chicas que también se van a colgar esta medalla de bronce. El barbijo no nos deja ver la expresión de las chicas obviamente que también deben estar contentas porque no deja de ser una medalla en un juego panamericano y así nos tiene la pandemia, con este barbijo eterno que vamos a ver hasta cuándo va a durar. Ahí está Brasil presentan a una por una ya tienen su medalla de bronce Yari vendrá el souvenir justamente la mascota Claro, la mascotita de Cali desde ya vamos pidiendo una a ver si Couto se porta con Nati Grossman que está también trabajando para el canal público allí en Colombia aparece la segunda hilera el podio no alcanza para todas queremos ver en la garrita queremos ver en la garrita en lo más alto un equipo realmente fantástico con dos arqueras que al final llegaban niveladas el cuerpo técnico no tenía una preferencia nítida le daba un tiempo cada uno pero después Menucci se comió el arco y posterga a Ana Abayay la piba de Villa Dolores al banco pero no porque esto suponga que Ana no tenía nivel sino porque lo de Menucci fue zarpado se terminó comiendo ella solita el arco y se terminó afianzar entonces no había mayores diferencias en los primeros partidos atajada un tiempo cada una primer tiempo Menucci y segundo tiempo Abayay pero ya después de lo que hizo ayer frente a Brasil se ganó la titularidad y recordemos que Abayay es una de las más chiquitas también es categoría 2002 tiene apenas 18 años es nuestra representante del interior tiene mucho para crecer todavía las centrales argentina caro bono que torneazo